hola muy buenas a todos chicos seguimos aquí en gamer hispano un canal de diversión un canal de entretenimiento como pone en mi descripción chicos y aquí estamos empezando un gameplay aquí para terminar con un sting bueno seguir avanzando con sting el personaje de tabla 10 que tengo el único que tengo de tabla 10 ya sabemos que salvita y débora son de tabla 6 y nada quiero avanzar en la aldea la aldea de moga vale aquí está saludando hola 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 haciendo la chico como estamos como estamos esto era grabando con un palo de selfie ya enfocó mucho mejor de aquí a estamos a noviembre bueno casi a noviembre terminando el mes de octubre estoy ahorrando dinero para comprarme una capturadora espero que para diciembre o por ahí por esa fecha para las navidades y eso ya tenga por lo menos una capturadora de bueno de cierta calidad de cierta calidad no digo que de mucha vale así que he encontrado la manera más o menos de aquí a ese tiempo de aviarme grabando gameplay con un palo de selfie que más cómodo vemos que el móvil ya no se va a caer al suelo menos mal ya vamos avanzando y vamos a enseñar las habilidades que llevamos para la siguiente misión claro la siguiente misión va a ser vamos a verlo aquí hablamos con la recepcionista hay pero pero está doblando no se va a caer pero si se va a doblar si se mueve mucho la cama estoy grabando encima de enfrente de una cama vale chicos pero bueno no se va a caer al suelo solamente se va a rotar vale vamos a ponerlo recto así más o menos bien enfocado así más o menos así que no se mueva estamos con la cámara y es esta chicos es esta misión como vemos aquí control del veneno caza un ludro purpúreo este es un puñetero que m y más con las armas que voy a decir ahora el arma que llevo de filo verde todavía no está mejorada a tope pero nos va a costar mucho es un ludro que vaya tiempo no sé cuánto necesito descansar si vas a descansar pero vas a descansar en paz jaja venga vamos a hacerla es esta es urgente así que es obligatoria es de rango alto vale ya vamos a empezar la misión después de la desea de u que hace tiempo que no hacemos desea de u desde que hicimos la desea de u vamos hace tiempo vamos a comer a nos enseñó las habilidades espera vamos antes de comer vamos a enseñar las habilidades para que veáis que llevo vale chicos llevo lanza pistola de actor de fuego que se llama un poquito mejorada la mejora un poquito más se llama lanzallamas plus podemos enseñar el signo de plus todavía filo verde bastante elemento fuego 300 de fuego 345 de raw 10 por ciento de afinidad ya vamos por las habilidades yo llevo para este monstruo que es muy puñetero por así decirlo estas habilidades ataque más dos anula veneno la única que le he puesto anula veneno así prevemos que no nos va a envenenar nunca porque previene el veneno como ahí pone anula el veneno guardia más uno algunas veces nos mantendremos en el terreno cuando bloqueemos el ataque y defensa más uno que nos aumenta la defensa un poquito un 10 puntos 15 puntos no recuerdo esperar un poquito más y estos ataques más dos que nos aumenta 30 puntos más al ataque o 30 y pico no recuerdo está bien vale qué pasa que yo tenía artillería más uno más dos no me acuerdo con el anterior arma así con la pero claro he decidido poner la nueva veneno porque si no vamos a estar todo el rato intentando quitándole el veneno etcétera vale chicos por lo tanto me voy a sentar en la hay puesto la cama de trámara que no puedo avanzar para que haya y todo lo del directo son bastante bueno meteré sentada el otro lado está incómodo pero contar de no mover él la cámara y demás porque está pegada la cama a la silla y no puedo aprender moverme estoy grabando de lejos vale vamos a comer bombarderos para que para 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 apaliar esa esa habilidad que no nos ha dado vamos a tener como bombardero más perdón vamos a tener como equivalente artillería más uno vale chicos porque no tenemos artillería más uno si tuviese más uno y conviéramos bombardero pues nos diera nos hubiera dado un bombarde si artillería más dos equivalente artillería más dos y esto es kit box que refuerza las patadas no eso esto es una tontería de habilidad pero graciosa cuando quiere patear algunos amigos los envía lejos y bombardero equivale como artillería artillería más uno te añade o sea si tiene artillería más uno te da artillería más dos si no tiene artillería nada como yo en este caso pues no va a dar equivalente artillería más uno creo creo que es así así que vamos a tomar el bombardero para que nos ha de ya que no tenemos la habilidad por lo menos que nos añada ese incremento de para los disparos para fuego de weaver etcétera vale tenemos esta habilidad de bombardero y equivale como artillería más uno y un poco más y boxer y los objetos son los siguientes debo a preparar que no cogió que no cogió semillas soy tonto pero más cancelar otra vez pero que soy tonto porque estimado no lo he dicho a chacha laca error del directo al chico vale ahora vamos a añadir la chacha laca que venga con nosotros así de paso este nos ha dado pierde la de cruz habíamos casado la gente seguro vale callan bachacha viene con nosotros si nos iban a olvidar los chachas los chachas loco como yo digo así que esta vez vamos a poner las semillas de poder y de armadura vamos a ponerla por aquí llevo hígado rosa como vemos ahí para darle a los chachas cada uno para ver qué pasa para ver si aumenta el ataque o no es que hace no vale hasta de los chachas vamos a llamar con ataca de fuego lo que más daño le hace el ludro es el fuego vale chicos por lo tanto de fuego vale callan bachacha los dos de fuego mira que aún va a estar ese llegado a fuego perfecto perfecto pues nos dirigimos ya a la misión que nos ha demodomorado bastante pero siempre me gusta explicar las habilidades que llevo el set que llevo control del veneno otra vez el set que llevo chicos y las armas que llevo etcétera me gusta explicarlo no sé por qué soy así de tonto venga vamos allá control del veneno tenemos la seguridad de que no nos va a envenenar así que que tire todo el veneno que quiera eso sí mira esto son las cumbres para cosas en la primera vez que entramos y fíjate cómo se ve en la primera visita que hacemos a mí me gusta la verdad esta zona bastante exótica parece que como una especie de selva montañas así abandonada un toque que si existiese la vida real me gustaría visitar quiere información sobre misiones de rango alto no porque está la misión primera de rango alto que hacemos pues tiene suerte soy la mejor explicando esas cosas bueno tu primera vez tuviera misión de rango alto bueno en tu primera misión de rango alto irás a un territorio desconocido lo llamaremos cumbres borrascosas tienes río tiene ríos montañas y entre las montañas valles y también monstruos nuevos es el paraíso del cazador seguro que topas con especies nuevas pero no te preocupes tienen menos tienen más miedo que tú que tú de ellas a que no o que no en fin superar las adversidades es el día a día del cazador no es verdad pues sal y haz lo que te debas hacer cerrar vale si tengo yo sé lo que tengo que hacer chicas destrozar ese ludro pero antes vamos a cargar las balas vamos así tenemos las balas cargadas tenemos filo verde vale es lo malo yo quería mejorar está un poquito más que tendría filo azul y dos ranuras le podríamos meter creo que artillería más uno por esa misera ranura pero mala suerte no tengo materiales para mejorarla no tengo todavía materiales para y no quisiera hacer misiones antes para ver cómo se ve ahora y la tontería vamos a luchar ya lo primero como siempre marcarlo lo llamamos mientras ataque también en chacho loco este a ver debería estar por esta zona con las habilidades que llevamos y demás vamos a intentar que dure poco aquí está hoy se ha tapado la columna aquí está lo marcamos esto no grita así que disparamos porque hacemos un daño hecho no cubrimos no cubrimos recargamos no me envenena lo veis eso es bueno este mucho está constantemente he parecido y llenos ante el lleno es más por culero para mí pero este es el estilo de combates cada dos por tres envenenar esa bola de morada si no lleváramos a nula veneno nos habría envenenado sería el correto curándonos con antídoto con y un verdadero coñazo hoy no lo marcado enfocado con él este es para mí de lanza y lanza pichuelas muy versátil de la armadura de barro ese bastante apañada me gusta más que la de rango al g perdón bien fuego de weaver que se va a comer bien y le rompemos la cara menos mal que hemos comido bombarderos para hacer un poquito más daño así pues lo malo son los chachalocos que están envenenados bien vamos a bañarle bien le disparamos no sé si con los disparos se pueden cortar las colas bien le hacemos daño le estamos a ver si le rompemos la esponja como yo digo la esponja venga me he cubierto no es difícil este monstruo al principio cuando estás enfrentado a él puede ser molesto porque envenena todo el rato más que nada el problema es el veneno es como un ludron normal es un ludron normal solo que envenena venga a veces te da el coletazo también pero bueno recargamos las paletas aquí tenemos bomba de luz también vale bien disparamos va a ser un daño extra me cubrí me cubro cuando embicha a ver si le podemos cortar la cola va a costar un poquito pero bueno primera visión de rango alto bueno está bien ahora señores team ahí vamos lo cubrimos la táctica es siempre pegar cubrir no pegar cubrir no algún disparo que otro cuando lo tengamos claro fuego de weaver le cortamos la cola fíjate que rápido cae esta misión no está un poco muy complicada simplemente es ir bien preparado y bien preparado porque y disparo lo veis ese combo me gusta a mi que lanza pistola lo cubro picamos ahí como es que es un picador de los toros vale recargamos las balas y siempre pues intentamos mantener el filo afilamos sé que estamos en filo verde pero puedo mantener más el filo verde bien la cola siempre cuando se vaya el monstruo va del área lo veamos cola de luduro real pone osea que no nos da material de luduro purpurio parece quiero que nos vamos a tener a ver cuando tenemos de 430 vamos a tomar una semillita de armadura y otro de poder va a hacer mas daño y ahora 453 bueno un poco más a ver si le rompemos ya lo que queda que sería la esponja la esponja morada que tiene el aire que no lo ha visto vamos a atacarle por la espalda como un cazador depredador que somos de la fauna toma toma y toma venga oh los vulfangos estos que tienes cuidado eh eso es un biche da mucho vamos a tener que matarlo tu jabalí espera jabalí uuuh el jabalí de los pueblos vamos a atacar ya coju nos van a dar nos cubrimos bien ha matado el jabalí bien gracias ludrot gracias ludrot vamos a atacar así te ha gustado eh y ahora te vas a comer esto con disparo incluido venga venga el jabalí por la espalda me ataca me da me derriba cargamos los válvores bien nos cubrimos le rompimos la esponja morada que tiene en la cabeza más que esponja es un flotador parece que es un flotador nos cubrimos aunque no nos envenene pero eso quita vida vale ha dejado un brillo en el suelo a ver que da y lágrima de willy una una mierda a ver si ahora venga me da venga si si me da oye chacha loco es atacar también no puedo hacerlo yo todo joda aunque me de ya de igual aunque me de osea tenemos armadura de rango alto atrás me da también osea de igual uuuh me aturdió uuuh no me tiro al suelo voy a tener que echarle bomba de lume bien no se como se ha cegado pero se ha cegado eso es inedito y estaba de espaldas eh ahi vamos allá vamos a atacarle ya en el momento bien disparamos bien y ahora se va a comer fuego de weaver ahora un poco de weaver se la ha comio entorpechame entorpecho eso lo he hecho de aquí eh venga me da si me echa pa'l lado me da tío jajaja y el puto jabalí que te vas a comer lanzazo bueno eh me cargamos mientras que estamos aquí que si no dan mucho por culo estos bichos ah esta cansado vamos a picarle en el lomete y disparo que te comiste chaval bien le cargamos a todas las balas siempre misma metodología cuando cambie de zona afilamos tomamos semillas lo que sea y volvemos a darle saco a darle estopa oye no se si si me tomo la como se dice la píldora esta que me he llevado píldora de poder espérate tenemos 430 ¿no? píldora si nos aumenta un poquito mas que es la semilla píldora pero dura poco el efecto pienso eh vamos a intentar tunearle bomba de luz flash bien para que no se mueva estopa estopa ahí estopa acá ah fallo el disparo pero bueno no no puedo hacer fuego weaver no puedo todavía fuego weaver tiene que cargar un poco mas vamos a darle caña creo que le queda poco eh nos cubrimos esa es la táctica a seguir esto no tiene historia es golpear cubrir golpear cubrir golpear cubrir el uso de ataques a veces y mira no paro no paro no paro bueno ahora no me he cubierto los chasas también atacan así que me ayudan me cargamos ah esta cansado claro por eso no puedo atacar mira como me ha dado si es detrás estoy detrás te vas a comer esta y esta ya bien esta te va a costar chavalete ah yo tengo que hacer paso ahora oye los chachas estos ya ni atacan esta cojeando si no me equivoco ¿no? vale pues creo que esta capturable chicos vamos a capturarlo ya hemos carbeado aquí esta la cola de antes para que me va a curar el chachita o me va a potenciar la ataca defensa no se venga ataque bueno más ataque jajaja vamos a ver chicos vamos a capturarlo ¿no? pero antes de capturarlo vamos a intentar cegarlo para que no se mueva el mapa bien y ahora trampita que te crió aquí a los pies bien una y dos capturado chaval capturado capturado ya capturado capturado ya vamos a acabar ay uy toma disparos toma disparos que crees más disparos o toma disparos o toma disparos jajajaja me gusta me gusta aniquilar con disparos y para celebrarlo un fuego de weaver que se va a comer a ver fuego de weaver toma jajajajaja jajajajajajaja jajajajajajaja que te ha gustado eh jajajajajajaja vamos a hacerla con fuego artificial con lanzallamas se llama lanzallamas el arma lanzallamas plus buen arma eh mira que estampa pues nada chicos hemos vencido a este bicho hemos vencido al udroz purpureo en poco tiempo yo creo que 5 o 10 minutos hemos tardado eh es fácil la primera visión de rango alto siempre nos va a resultar bastante sencilla a ver si esto se puede enfocar de otra manera vale nos ha dado garras del udroz purpureo hueso afilado que tenia poco tenia 3 a 2 o 4 extracto de poder eh bolsa torrente bolsa torrente esferas armaduras piel esponja bueno materiales que no va a ser útil para ciertas armas o armaduras o lo que busquemos vale recompensa de reserva rc sigue siendo 20 algo no blue drop purpureo hecho bueno pues no se chicos si da tiempo para no son 20 minutos vamos a cortar seguimos con otro gameplays y eso de misiones de MOGA a ver que a ver que desbloqueamos bueno vamos a desbloquear mas misiones yo creo que si a ver que dice este chachilla pensar nueva máscara hacer explorar cabeza de chacha como una conducción máscara para nueva cazadora vale una nueva petición creo que nos va a dar pero es que no uff pero es que aquí tenemos muchas eh tenemos muchas peticiones todavía sin mejorar osea sin terminar uff yo ya ni lo escucho tío vale esta esta la podemos hacer esta también 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 la podemos hacer esta nos pide todavía dos micheles más chalitas esta si la podemos hacer 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 esta no y esta no vale pero bueno no se A ver si hay otras que... Vale Y esta no sé qué pide Estabas verdes Un mar de cruzales Míralo ahora No sé qué significa esto Están mejoradas a tope Y a los barcos Tres estrellas cada uno Eso está bien Pero bueno Ya no me hace falta De momento nada Tu pequeño amigo Ha pasado una máscara Vale No sé cuánto No sé qué pide Mi cuerpo Ya que por pedir que no pide ¿Qué es lo que es este, no? Chacha Curibaya Vale, la máscara de Curibaya Carabajo Rey Minerales Batisita Curibaya Sí, sé qué máscara es Otro más Carabajo ¿Tú no echas agua? Sí Ah, vale, gracias Venga Me hizo bien encontrado Va a encontrar la Nintendo desarrollada Esto está bien Cocinero ambulante Conoce un nuevo tipo de verdura Que es más sabrosa Que muchos Menús completos Imagina un pedazo de pan Que podría preparar con ella Y no sé cuánto Bueno, no sé No sé No sé, tío Hijo del jefe Verdura que se hace con pan Vale Germen de seta Dos más Y piel de slago Cinco Vale, eso es lo que pide Podemos ya quitarnos algunos ya Que tenemos doce peticiones Vale Pero vamos a intentar Germen de seta Germen de seta Plus Uno, dos Y poco más Vale Vale Completar transición Intercambio Sí Vale Con esta ya nos quedaría La mierda esta Los pieles del lago Que esos son fáciles Y poco más No sé qué significa Va, tontería Otro más ¿Este me quiere volver loco? Chicos Yo ya creo que Voy a parar el vídeo por aquí Ya pronto Pero antes vamos a A ver qué quiere Que informe de moca Claro Los monstruos del rango alto Como hemos matado Al primer monstruo De rango alto Ahora aparecen nuevas misiones De Bueno De expedición O de aldea Como se diga O de contribución A A los puntos de moca Y ya como hemos matado El ludrox purpurio Pues ludrox purpurio Aparece aquí ya En la zona de moca Para cazarlo Para tener materiales Y esas cosas Y puntos de moca ¿Vale? Esto no es nada Esto tampoco Esto va a tener puntos De lo que sea Venga Vamos a A quitarnos ya Peticiones Le damos así Vale Hemos conseguido Una máscara peluche Vamos a hacer más Esta sería la máscara de La máscara de ¿Cómo se dice? Sí que puedes hacer Las carnes Con el chacha Te haces las carnes Como si tuvieses La barbacoa En la cabeza Es graciosa Vamos a hacerla Vamos a tener Todas Bueno las que podamos No todas Pero vamos a hacer Por ejemplo esta Que sería Suerte con caña Buscar más recursos Vamos Y de pesca Algo así ¿No? No sé para qué es esta Creo que Ah Se ha mejorado El ingrediente De pescado Después lo vamos a ver Había algunos Que son para De ingredientes Cierto Esta es para La granja Para mejorar Algo de la granja Boñiga Gigante Y barro Feltis Sí Vamos allá Vamos ahora Las que podamos Chicos Que teníamos 12 peticiones Ya por lo menos Si hacemos 6 la mitad O lo que sea Pues por lo menos Nos queda la mitad Mega nutrientes La puedo hacer ahora Porque es combinando Bueno O después Esta con más chalitas Estos que son Recursos de insectos Necesitamos más recursos Para criar más insectos Vale Pues vamos a A mejorarlo Ya nos queda 8 Vemos que vamos mejorando Poco a poco De 12 Ya nos queda 8 Porque si no Nos vamos a volver locos Con todas peticiones Estas son Para la caja de miel Moga será el cielo De la miel De la miel Vale Mejoramos Para mejorar La caja de miel ¿Y qué más? Vamos a mejorar La que podamos Ya cuando consigamos Más cosas Carne exquisita Creo que se conseguía Por Plagas elementales La nueva Vale Quedan 6 ¿No? Pues podemos hacer Esta Que sería La máscara de Curibaya Máscara de Curibaya Para Chacha Que sería Para quitar Las plagas elementales ¿Vale? Y ya está De momento eso Y ahora vamos a hablar Con esta Que quiere Ceadeo Ah mira Este que tenía La rota del Ceadeus No sé cuánto De momento pues Nada más Este que quiere Vale Vale me da Esfera armadura De momento no puedo Mejorar Ay Nada más Y de momento Ay Poquito más Vamos a hablar Con la decepción Esta ya Que ya es hora Chica de gremio Es que Se me ha olvidado Va de lecho De rango alto Ya podemos hacer Más misiones Rathian Ludron normal Rathian rosa Y Gran Yagi Yaguias Barroch De rango alto Guerra del desierto Flor de un día Grupo carmesí Alborotador tóxico Ah mira Esta podría venir Bien para mejorar Esa petición Que no ha pedido Piel de slagot Y de paso Hacemos Esta que da Aceite de slagot Vale chicos Va bien Va bien Reina rosa De la cumbre Rathian rosa La que hemos desbloqueado Esta me viene muy bien Doble peligro Casa dos arzuros Porque Dan Huesos robustos Los huesos robustos Son de rango alto Solamente Exclusivamente Y es bueno Para mejorar Pide mucho Huesos robustos Esta es De excursión Gran Yagi Y poco más Casa de quince Bulfango Entrega tres yemas De huevos De gargua Cantos de sirena Que sería Un Curupeco Normal El curupeco normal Este no es el carmesí Y la que hemos hecho Antes es esta Control del veneno Casa un ludro purpureo Vale chicos Pues lo dejamos Por aquí chicos Vamos a ir mejorando La aldea de Moga Poco a poco Y Y nada Vale Espero que os haya gustado El vídeo explicativo De emisiones Y nada chicos Treinta minutos Que se han ido perdiendo Más que nada Por la explicación De la mejora Y eso Venga chicos Hasta el siguiente episodio En Gamer Hispano Ja 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 Chao